Seguimos buscando vectores perpendiculares a otros vectores. En este caso estamos nuevamente en R3, en un espacio tridimensional como el que estamos acostumbrados a trabajar. Acá me dicen que busque tres vectores diferentes que sean perpendiculares a este y a este, a estos dos, que entre sí no son paralelos, ¿ven? Este y este no son paralelos porque no hay forma de multiplicar este por un escalar para llegar a este. O sea que ya sé que no son paralelos. Los voy a dibujar acá, así no, sin preocuparme de la exactitud. Este es un primer vector y este es otro vector. Ahora, todos los vectores perpendiculares a estos dos van a tener que estar, si estos son esos dos vectores, ¿ven? Van a tener que estar, porque son perpendiculares a ambos, sobre la perpendicular al plano definido por estos. Va a ser normal a uno y normal al otro. Yo podría utilizar el producto escalar, ¿sí? Lo voy a hacer. Pero también voy a utilizar otras ecuaciones. Perdón, el producto escalar no, el producto vectorial, porque es importante asociar esta idea. Vamos a hacer esas dos cosas, ¿sí? A ver, a este lo vamos a llamar U y este W. Esto es U y esto es W. ¿Sí? Un tercer vector perpendicular a estos dos sería un vector así, que esté a 90 grados de este y a 90 grados de este otro. ¿Estamos? Bueno, este es el que voy a buscar. Serán los V1, V2, V3. Será paralelos, más largos, más cortos en el sentido opuesto, pero tiene que ser eso. Voy a empezar haciendo, voy a buscar uno con la idea de el producto vectorial. Voy a decir, a ver, mi vector V1 es un producto vectorial por doble, producto cruz, con esa determinante de esa matriz que habíamos visto. Yo sé que este es perpendicular a este, y este es perpendicular a este. ¿Listo? Vamos a armarlo. O sea que V1 es I, J, K, 1, 2, 1, 1, menos 3, C. Voy a desarrollar esta determinante por fila. Voy a empezar con la componente en I con un signo más, más. Sustraigo esta fila y esta columna y me queda un pequeño determinante que es 2, 1, menos 3, 0. Eso en I. Salto a J, cambio el signo. Esto es algo que tienen que ir aprendiendo a hacer de a poco. Por el solo hecho de pasar de acá a esta otra posición, a J, tengo que poner un menos. Elimino esta fila y la columna del medio y me queda un determinante que es 1, 1, 1, 0. Eso es en J. Salto acá y pongo un más. Más otro pequeño determinante. Elimino, suprimo esta columna y esta fila y me queda 1, 2, 1, menos 3. Esto en K. Y ahora resuelvo estos determinantes. Multiplico así y le resto este producto. 2 por 0, 0. Menos menos 3 por 1, 3. Acá ahora menos 1 por 0, 0. Menos 1, menos 1. En J. Más 1 por menos 3, menos 3. Menos 2, menos 5. En K. Hice esta multiplicación. Menos 3 y le resté 1 por 2, 2. ¿Sí? Esto es algo que tienen que aprender. Para eso están los ejercicios. Para que aprendan estas cosas. Que esto no lo sorprenda en un examen. Porque además se usa mucho. ¿Qué vector me queda acá? 3 en X. Por esta Y. Menos menos 1 es 1. En J, en la segunda componente. Y menos 5 en K. Siempre que hago esto. Yo me voy a tomar el trabajo o la precaución. Voy a tener la precaución. De verificar que sea perpendicular a estos dos. Porque es muy fácil equivocarse acá. Y si yo sigo con el ejercicio. Me voy a dar cuenta tarde. A ver. Voy a hacer el producto escalar de esto por esto. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2 más 3 más 2, 5. Más 1 por menos 5, 0. Perfecto. Ahora con este. 1 por 3, 3. Menos 3 por 1, menos 3. 3 menos 3 es 0. Más 5 por 0. Listo. Y ya está. Este es un vector de los que me pedían. Bueno. En realidad acá podría buscar cualquier vector paralelo a este. Y sé que es perpendicular a aquellos dos. Que esa es la idea. Que ustedes lleguen a manejar esos conceptos. Y no que hagan lo que voy a hacer. Vamos a suponer que yo no me di cuenta. Vamos a hacer otro método. Para buscar B2, B3. Un vector genérico. A, B, C. Tal que. A, B, C. Producto escalar por 1, 2, 1 sea igual a 0. Eso significa que son perpendiculares. Y que A, B, C por 1, menos 3, 0 sea igual a 0. De acá voy a tener un sistema de ecuaciones muy sencillo. Miren, me queda 1 por A, A, más 2B, más 2B, más 2B, más 1 por C, igual a 0. Una ecuación donde mis incógnitos son A, B y C. La otra, 1 por A, A, menos 3 por B, menos 3B, más 0 por C, ese desaparece, igual a C. Ya tengo mi sistema de ecuaciones. De acá voy a decir que A es igual a menos 3B. Perdón, más 3B. Tomo este y lo sumo en ambos miembros y listo. Ahora, si A vale 3B y sustituyo esto acá, me queda aquí. Lo voy a hacer acá arriba. 3B, más 2B, más C, igual a 0. 5B, más C, igual a 0, quiere decir que C es igual a menos 5B. Despejé todo en función de B. Y ahora vuelvo a mi vector genérico. A, B, C. A va a ser 3B. B sigue siendo B. Y C es menos 5B. ¿Ven que meto esto? Acá. Saco B como un escalar y me queda 3, 1, menos 5. Cualquier vector que sea múltiplo de este, o sea, paralelo a este, va a ser perpendicular a los otros dos. Fíjense que coincidió. Más coincidencia imposible. ¿Está? Bueno, a mí me pedían dos vectores. B2 es, a ver, B2. B, ¿qué valor le doy? Menos 1. Menos 3, menos 1, 5. El opuesto de esto. Es perpendicular. B sub 3. ¿Qué valor le doy a B? 10. 10. Que es la única tabla que me sale fácil. 10 por 3, 30. 10 por 1, 10. 10 por menos 5, menos 50. Ahí está la solución al ejercicio. Yo no me complico más la vida. Ahora, la conclusión de esto es que, si yo acá tengo dos vectores, el vector perpendicular a estos dos va a ser este vector o alguno paráneo a él. Entonces, cuando yo tenía uno solo, había también infinitas soluciones, pero de otro tipo. Esto podríamos decir que es una recta que pasa por el origen, todos esos vectores, y lo otro era un plano. Muy bien. Hasta el próximo ejercicio.